La Jaula de las Locas Por supuesto a Carlos Carlin que personifica Zazá, un personaje además que te toca la verdad Lo han invitado para participar en la portada, la revista Cosas Si tenemos para ustedes la sesión de fotos Hola, soy Carlos Carlin y los invito a ver detrás de cámaras de la sesión de fotos para Cosas 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 ¿Spy? Cosas Cosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, nos vamos con Belinda.